Alegría Alegría por supuesto Alegría pa' tu cuerpo Alegría por supuesto Alegría pa' mi cuerpo Vuela mariposa vuela alto que yo iré perdiendo tiempo mientras tanto jugando a crear imágenes con las palabras me olvidé de decirte lo que esperabas me olvidé de entrar en tu habitación de los recuerdos y no estamos tuerdos estamos de acuerdo pero la mariposa vuela cambia y consuela en cualquier callejuela ¿Tú qué vas a hacer para cambiar? ¿Qué dirección vas a tomar? Alegría pa' mi cuerpo Alegría por supuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!